Gracias, presidenta. Desde Ciutadans hemos decidido retirar la enmienda a la totalidad que inicialmente se presentó porque en aquel momento nos pareció que estando en trámite también había, era un momento de especial dificultad porque estaba en trámite también la ley de agilización de medidas para la agilización de la justicia. Nos pareció en aquel momento, porque esa ley efectivamente, como se ha indicado aquí por otros ponentes, ya regula los requisitos de acceso a la casación en unas cuantías, y aquí también se habla de cuantías, que quizás podía interferir. Finalmente, lo hemos visto claro y soy sincera en este aspecto, vamos a ir así. Nos parece bien que se tramite esta ley. No estamos en absoluto de acuerdo que se pase a hablar aquí del Tribunal Casacional de Cataluña. Y esto, desde luego, también era, por esa referencia que hay en la ley, uno de los motivos que llevó a este grupo a presentar en un principio la enmienda a la totalidad. Quede ya aquí presente y claro que en nada de lo que suponga la regulación del Tribunal Casacional de Cataluña por la propia ideología de nuestro partido, y porque verdaderamente pensamos que no debe ser así, porque no cabe en un Estado constitucional, lo apoyaríamos. Pero, en este caso, sí hemos visto que la ley se concreta a regular el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia, que nos parece positivo, nos parece también que estaba previsto y que era necesario, y que hay otras comunidades autónomas que también lo han regulado, como Aragón y Galicia, que en algunos casos, además, en el caso de Galicia, ha pasado por el Tribunal Supremo y que se ha dado y se ha aprobado leyes muy similares a las que ahora se plantea y que, además, en cualquier caso, está previsto dentro del marco normativo del Estatuto, de la Constitución y la Ley de Injuiciamiento Civil. Nos llama la atención, nos parece bien, por una parte, nos parece bien que se reduzcan los importes para acceder a este recurso, pero nos preocupa que el Tribunal Superior de Justicia pueda hacer frente al ensanchar la vía de acceso, nos preocupa que se pueda hacer frente a la cantidad de recursos que se puede originar, porque, efectivamente, al bajar el umbral del dinero para recurrir, o sea, de los requisitos, pues, evidentemente, esto favorecerá que más gente acuda a la casación. Pero esto tiene la contrapartida de que se puede colapsar el Tribunal Superior de Justicia, como está pasando en el Supremo, y por esto, ahora, en esta ley, se prevé que se pase a 800.000. En esto, yo creo que habrá que darle una vuelta, habrá que poder habilitar, y habrá que habilitar, de alguna manera, con la Consellería de Justicia, más medios para el Tribunal Superior de Justicia, que ya normalmente va corto, aunque no nos podemos quejar. Pero, de todas maneras, sí, y dentro de ser favorables a este recurso, y a que se regule, vemos que hay problemas en el artículo 3, donde se establece que se podrá basar en la infracción del derecho civil catalano. Para nosotros, y desde nuestro punto de vista, es una norma de conflicto, para cuya aprobación no está facultada en las comunidades autónomas, porque, con la regulación de la ley de enjuiciamiento civil, choca. De todas maneras, atendiendo a la propuesta y a la posición de los demás grupos, a la propuesta de la ponente, en este caso la señora Agnes Pardey, de imponencia a acordar y ajustar trámites y términos, yo creo que podremos limar todas aquellas diferencias que tenemos respecto a esta ley, porque, al fin y al cabo, es el interés de todos y muchos abogados de Cataluña están esperando esta posibilidad. Gracias. Gracias.